Este es el grupo de talento de jóvenes que tenemos concentrado con mira a los Juegos Bolivarianos, a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a eventos nacionales. Debo decirte que esta Semana Santa, por ejemplo, la vamos a aprovechar y tenemos organizados nueve eventos de playa a nivel nacional. En esos eventos también ellos tendrán alguna participación. De cualquier manera, aprovecho la presencia de ustedes para decirles que estamos trabajando prácticamente a mano pelada. La poca utilería que le puedo suministrar para los entrenamientos son utilerías que la consigo con un acuerdo que tengo con la Molten, pero no me dan la pelota suficiente, ni la utilería suficiente. No obstante, feble, ellos siempre vienen a sus entrenamientos. Tenemos a un profesor cubano muy entusiasta, muy capacitado, a quien nosotros, como federación, le hemos encomendado esta enorme tarea de prepararnos esta delegación, o estas delegaciones, y estos atletas. Hago esa introducción para que, en la medida de la posibilidad, el Comité Olímpico Dominicano, como siempre, siempre nos mete la mano, nosotros no podemos quejarnos del Comité Olímpico Dominicano, y sobre todo, del amigo director técnico, nos han metido la mano hasta donde han podido. Y la participación nuestra en eventos internacionales, y lo poco que se puede hacer aquí, siempre hemos contado con la ayuda del Comité Olímpico Dominicano, y en especial, del amigo feble. Así que muchísimas gracias por venir, y nosotros lo que debemos es devolverle al Comité Olímpico esa generosidad, esas ayudas que nos da con trabajo, con responsabilidad, con seriedad, y sobre todo, con resultados. Así que muchísimas gracias al Comité Olímpico Dominicano. Nada, darle la gracia al Comité Olímpico, en esta mañana, por hacernos su visita, y darle a entender que estamos trabajando con una misión, representar nuestro país, y hacer lo mejor que tenemos cada uno de nosotros, entregado con nuestro querido mazo, en cuerpo y alma, lloviendo, no lloviendo, desde temprano hasta las 6 de la tarde, y es con un solo objetivo, traerle una medalla de voleibol de playa al país. Gracias.